Los hijos de 36 de 147 presos políticos registrados en Nicaragua hasta el 30 de junio de 2024 se encuentran en extrema vulnerabilidad tras sufrir violencia directa o indirecta por parte de la dictadura de Daniel Ortega, según un estudio presentado por la Unidad de Defensa Jurídica, una organización integrada por abogados que defienden o asesoran a los presos políticos y a sus familiares. El informe, titulado Lloran todas las noches, El impacto de la prisión política en los hijos e hijas de las personas presas políticas en Nicaragua advierte que la separación familiar impuesta por el régimen sandinista afecta a unas niñas que sufren graves traumas, sobre todo emocionales. El informe analizó la situación de 37 de los 69 menores hijos de presos políticos y determinó que, entre la muestra estudiada, hay niños que lloran diariamente por la separación y violencia contra sus padres. Algunos han tenido que acudir al psicólogo e incluso hay niños que han incurrido en la drogadicción o pensamientos suicidas como forma de expresar su sufrimiento. Entre los actos de violencia directa o indirecta sufridos por los hijos de los presos políticos destacan que el 43.24% presenciaron los allanamientos ilegales en sus casas, un 35.14% fueron testigos de la detención violenta en contra de sus padres, y al 18.92% le confiscaron sus bienes, incluyendo su ropa, celulares, juguetes o incluso documentos de control médico. El informe también advierte que esa separación familiar forzada provoca un aumento de la pobreza, la deserción escolar, el trabajo infantil, el desplazamiento forzado, la drogadicción, estigmatización y discriminación en sus entornos comunitarios y educativos. Todas esas afectaciones identificadas pueden constituir hechos ilícitos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos por vulnerar una multiplicidad de derechos y obligaciones contenidos en tratados ratificados por Nicaragua, como son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. La Unidad de Defensa Jurídica recomendó al Estado liberar a los presos políticos considerando el grave impacto que genera en sus familias, en especial en los casos que tienen menores de edad.